Muy bien, la medida de adelantar las vacaciones de invierno son para evitar la aglomeración de los niños en los centros educativos por tantas horas, compartiendo el mismo ambiente y utensilios comunes como juguetes, lápices, entre otros. Los padres deben estar atentos a los síntomas y en caso de que el niño presente alguno, deberá llevarlo a consultar al médico. No, debe consultar, los niños siempre deben consultar, los padres tienen que estar atentos, llevar a las policlínicas que hay al primer nivel de atención y en caso de que el niño tiene sintomatología muy expresiva, como una fiebre persistente, tos, una tos perruna típica de la laringitis, disnea, tiraje, falta de aire, llevarlo a la emergencia. Pero hay todo un sistema de policlínicas que puede consultar el primer nivel de atención y es el tratamiento sintomático. Se trata de los síntomas, se baja la fiebre, de acuerdo a la sintomatología es como se trata al niño. ¿Cómo viene todo lo que es el resto de las respiratorias, de las enfermedades respiratorias, COVID? ¿Cómo viene también el tema de la gripe aviar? ¿Cómo viene todo el sistema de salud dentro de lo que es en este invierno? No, no, gripe aviar no tuvimos casos en humanos en Uruguay, por suerte, no hubo ningún caso humano. El COVID, como les explicamos, es un 20%. Del total de las infecciones virales, un 20% sí corresponde a COVID, pero son infecciones leves la mayoría. Y recordar que en los adultos sí ha aumentado la influenza, que es el virus de la gripe, notoriamente que significa una gran saturación de las camas. De hecho, se ha declarado como un feriado quirúrgico en ACE y también algunos prestadores privados han planteado esa situación, dado el aumento de la internación. Entonces, para tener camas disponibles, hacen un feriado quirúrgico que se suspende las cirugías de coordinación. Cirugías de urgencias, oncológicas, todo se va a realizar. Pero aquellas que eran de coordinación se va a disipar un poco para el mes de agosto, probablemente, por esta temática y el aumento de la consulta y la internación. Doctor, ¿estuvo participando la reunión de lo que fue el lanzamiento de Familias Fuertes? Sí, eso es un lindo programa. Llegó a Artigas Familias Fuertes. Se hizo la presentación, ahora el 24 de julio se va a hacer el lanzamiento de esa campaña. Es un programa que trata de fortalecer los vínculos padre-hijo. Eso es importantísimo. La comunicación, vínculos sanos, el tema de los límites, educar con amor y con límites, que es fundamental. Y donde va a participar, es interinstitucional, participa el INAO, además el Ministerio de Salud Pública que coordina, el INAO, ACE, todos los organismos estatales van a estar participando en esa campaña. Y son, consta de buenas familias que tienen adolescentes entre 10 y 14 años pueden inscribirse. Son 7 sesiones de 2 horas cada una, donde se va a trabajar el vínculo padre-hijo, que eso es fundamental. Y va a ayudar y mejorar y previene las conductas de riesgo de los adolescentes, como el consumo de sustancias, el ausentismo escolar, conducta de la violencia, en fin. Así que es por ahí el tema de Familias Fuertes, que va a ser un muy buen programa, que vamos a hacer lanzamiento en breve.